En un rincón de tierra de Jalisco, existe un pueblo con identidad, lleno de gente trabajadora y humilde, que construye día a día, con esfuerzo y entusiasmo, sus sueños por alcanzar sus metas. En ese rincón de tierra, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, nace un proyecto social con el propósito de unificar esfuerzo entre ciudadanos y gobierno. En estos tiempos difíciles que vive nuestro municipio, Estado y Nación. En beneficio de la sociedad más vulnerable, la niñez. Para ello, estamos preparando un selectivo de niños que logren alcanzar su sueño, jugar fútbol en una cancha europea. Este selectivo jugará en las tres principales copas de fútbol del norte de Europa, en la región de Escandinavia, representando a Tlajomulco, Jalisco y México en los tres principales torneos de balón infantil y juvenil de Suecia, Dinamarca y Noruega, en el verano 2020. La Gotia Cup 2020 se disputa en los primeros días de julio, en la ciudad de Gotemburgo, Suecia. Es una de las más prestigiadas copas de Escandinavia, con 44 años de trayectoria, en la que participan 1.600 equipos de fútbol, procedentes de más de 60 naciones. La Tana Cup se juega en la provincia de Hore, Dinamarca, torneo donde participan más de 1.000 equipos de distintos países, el cual se disputa la última semana de julio. El tercer torneo, la Norwek Cup, se juega en Oslo, la capital de Noruega. Es el más antiguo con 47 años de trayectoria, donde juegan en promedio 1.500 equipos procedentes de más de 50 naciones. En estas copas, representaremos a nuestro municipio, estado y país, bajo el nombre de Coyotefes Tlajumont. En honor al guerrero indígena coca, fundador de esta tierra desde la época prehispánica. Para lograr cumplir el sueño de esta juventud, se requiere el respaldo de la sociedad civil, empresarios y gobierno. Es un proyecto social que va de la mano con las políticas públicas que impulsa el Consejo Municipal del Deporte de Tlajumont. El gobierno municipal y el gobierno del estado de Jalisco. Esto es el Proyecto Escandinavia 2020. Persiguiendo un sueño. Coyo requiere de todas y todos. Tlajumont es Coyo. Coyo. Coyo.